Y todo el mundo bailando con el ritmo y el sabor Ya me voy a trabajar para la vida gozar Ya me voy a trabajar para la vida gozar Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Y se vino el sabor, se vino el sabor Y la regla ¡Vámonos bailando! ¡Vamos! 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 Y mi guitarrita Sigue soñando Agárrate y pare Sigue soñando Sigue soñando